Hoy te traigo una nueva entrevista. Sí, esto de las entrevistas parece que está cuajando. Ya tengo alguna más en cartera. Y la verdad es que me resulta muy interesante. Me resulta muy interesante por diferentes partes. Al final esto es casi un win-win-win. Un win-win-win en el sentido de que, por una parte, pues tú dejas de escucharme todos los días hablar siempre de lo mismo. De que he cambiado este servicio, que estoy probando aquello otro, que estoy haciendo aquello de no sé qué, que hoy te traigo una nueva aplicación para hacer no sé qué. Por otro lado, pues conoces a una persona que utiliza tu sistema operativo preferido igual que tú. O a lo mejor no. Le da un uso distinto. Tiene otros puntos de vista diferentes. Y luego, por otro lado, yo. Porque en muchas ocasiones me termino por llevar trabajo. Quiero decir, porque me pasa exactamente lo mismo que a ti. De repente hay algo que no conocía, algo que hay que probar, alguna nueva aplicación, algún nuevo servicio, alguna nueva solución, otra forma de utilizar Docker, otra forma de utilizar Podman. Al final son cosas interesantes. Y por esta razón, pues la traigo a personas. No solamente personas como David 8-Bits, conocidas, sino otras personas que simplemente por formar parte del grupo de Atareado, pues se han venido a participar en el podcast y contar también su experiencia. Porque creo que que alguien te cuente su experiencia, que alguien te cuente cómo utiliza Linux, pues es algo enriquecedor. Para que si todavía no te has metido en esto, veas que no es nada complicado, que es algo realmente sencillo, que es algo del día a día, que puedes hacerlo, que no tiene ningún problema, no es nada complicado. Y esta es la razón de que hoy pueda contar con la presencia de JF, que al final, pues es el primero del grupo que ha querido, o más bien que se ha atrevido, a pasar por aquí. Pero no creas que va a ser el último, ni mucho menos, van a ser muchos más. Porque se trata de eso, de dar a conocer esto. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 258, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos, un servicio de lo que sea. Ya sea en tu Raspberry, en un VPS, en un servidor, en el ordenador ese que tienes, en el trastero, en fin, donde tú quieras. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, no te doy más la paliza. Voy directo a la entrevista y espero que disfrutes y que la disfrutes tanto como la he disfrutado yo. Buenas tardes. Lo primero es, pues, para aquellos que no te conozcan, preséntate tú mismo. ¿Quién eres y un poco a qué te dedicas o cómo has terminado en este mundo de Linux? ¿O cómo has empezado? Hola, Lorenzo. Mi nombre es Gianfranco Karinji, me ponde CJF. Yo soy venezolano, nací en Venezuela, mi hermoso país, que, bueno, por razones más que obvias, tuve que emigrar y tengo cinco años en México. Muy contento de estar aquí, de verdad. Es un país muy hermoso y la gente súper cálida. Me he sentido más que bienvenido acá y, bueno, muy contento. En Linux comencé... Es una historia un poco triste. Resulta que yo estudié ingeniería de sistemas y en mi país, o por lo menos en la universidad donde yo estaba, tú podías escoger diferentes ramas, ¿no? Durante la carrera, tú te ibas orientando a lo que más te interesaba. Y yo escogí lo que era la parte más de administración de proyectos, lo que es un poco más teórico, no tanto lo técnico, ¿no? O sea, más lo que tiene que ver con proyectos, arquitecturas y ese tipo de cosas. Ya la parte de administración de sistemas, Linux, redes, yo prácticamente no la vi. O sea, fue algo muy, muy por encima y en el momento no me llamó la atención. Entonces, luego de un par de años, dos, tres años después de haberme graduado, yo creo que el estigma que tienen todas las personas que estudian alguna carrera relacionada con el tema de la tecnología de información, que es que todo el mundo cree que tú sabes reparar una computadora, todo el mundo sabe que tú lo sabes formatear. O sea, a la tía se le daña y dice, ah, mira, es que fulanito estudió ingeniería de sistemas, entonces él me lo va a poder reparar, ¿no? Entonces, creo que uno tarda menos reparándola que tratando de explicarle realmente de que tú no estudiaste para eso. Entonces, yo siempre tuve ese sentimiento de que era un profesional incompleto porque tenía compañeros que sabían moverse con Linux, que tenían Red Hat en aquel momento instalado en sus máquinas y yo veía eso y eso para mí era chino, ¿no? Entonces me daba como que un poco de envidia y me sentía un poco menos, tenía quizás algún problema de autoestima en aquel momento y entonces a partir de eso fue lo que motivó mi curiosidad y comencé de una manera muy irresponsable, lo tengo que reconocer, porque yo tenía un equipo de cómputo que me asignó la empresa donde yo trabajaba después de haberme graduado y cuando vi lo fácil que era en ese momento instalar un Ubuntu, o sea, que ya era casi, en ese momento ya era casi tan fácil como instalar cualquier Windows, que casi todo era siguiente, 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 lo instalé en la máquina con la cual yo trabajaba, sin decirle obviamente a nadie, en la empresa en la que yo estaba y resulta que yo empecé a trabajar con LibreOffice, entonces la gente me enviaba, me da risa, en este momento ya me da mucha risa porque mucha gente me enviaba el Excel, me enviaba el PowerPoint y yo los editaba con, o los de LibreOffice, y cuando ellos le intentaban abrir era un desastre, te estoy hablando del 2008 aproximadamente, que pasó eso, de 10 años, entonces, este, entonces la gente decía, pero por qué no me abre tu archivo, pero vuélvemelo a enviar y tuve una semana así hasta que el que era mi manager se dio cuenta que era que yo estaba, no estaba utilizando Windows, sino que estaba utilizando Linux y bueno, eso fue un gran problema, pero tuve que volver a usar Windows, pero a partir de ese momento fue que dije, no, yo tengo que, tengo que conocer más de Linux, me gusta, me gusta mucho. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Y ahora qué distribución estás utilizando? En este momento la distribución de escritorio que más uso es Manjaro, de hecho fue una recomendación, este, de Einroot, de ahí del grupo de Telegram de Atareado, este, porque de hecho una de las primeras distros que ya había intentado instalar era Arch, obviamente no lo logré porque tenía muy pocos conocimientos, este, pero me llamaba mucho la atención el tema de utilizar las Rolling Release, y este, me recomendaron Manjaro, lo probé, este, y me encanta, me encanta, me parece muy, muy completo, inclusive el gestor de paquetes que trae, este, el, el gestor de paquete complementario, que es el Yai, es, tú le colocas el paquete que quieres instalar y te da una lista de cuáles son las opciones, de dónde sale, entonces no es como cuando tú usas APT que tú colocas, instala el paquete y él te instala ese paquete, en cambio con, con Manjaro y con este gestor de paquete, yo coloco el paquete que quiero y él me dice, están todas estas opciones, realmente cual quieres, está, está, me encanta, me encanta Manjaro. Y, y, y en cuanto al escritorio? Este, en el día a día, pues, eh, 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 trabajo con Windows, es el, utilizo el equipo de la, de la empresa, entonces, con, con Windows, este, pero para mi uso personal, tengo una estación de trabajo virtualizada, este, conecto por escritorio remoto, eh, para mis cosas personales y ahí utilizo Manjaro. Sí, sí, pero, pero de Manjaro que me refería a... Ah, perdón, perdón, este, KC, eh, XCF. Ah, XCF, muy bien. Sí, sí, es, es, es súper liviano y, y para mi uso va perfecto, me gusta. ¿Y lo, lo utilizas desde hace mucho tiempo o...? Eh, debo tener, eh, como unos seis meses. Antes de eso estuve probando, estuve variando mucho, este, como la mayoría, creo que comenzamos con, con Ubuntu. Este, pero, pero bueno, no me terminaba a mí de, de enganchar, ¿no? Este, eh, probé el Ubuntu con algunas versiones más ligeras, eh, también porque no tenía realmente un equipo potente para usarlo exclusivamente para eso. Este, me gustó mucho Crunch, Bang, Plus Plus, no sé si te suena. Sí. Me suena el, el nombre, pero no... Sí, es una, es una, creo que antes estaba en Arch y creo que ahora lo migraron a Debian y no sé si terminó de morir, de morir, pero muy liviano también. O sea, en general me gustan mucho las distribuciones livianas y que funcionen rápido. Este, pero sí, estuve probando varias, varias. Este, yo creo que lo único que no he probado es, este, Fedora y esa rama de, 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 de Linux. Creo que de Debian y de Arch creo que lo he probado prácticamente todo. Ah, este también, el de, el de, eh, oh, 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 oh. Ahí se me fue. No, ahorita lo recuerdo, ok. ¿Y qué te iba a preguntar? Pues ahora se me olvida a mí lo que te iba a preguntar. Hay una, hay una distribución que me gustó mucho que es de la gente de System76, que hace las latas. Este, lo tengo en la punta de la lengua. Algo de Oz, se termina en Oz. Ah, Popos. Popos, es, me gustó mucho el tema de la, de la gestión de ventanas, del, del Tilling Window, que ya lo viene perfectamente integrado, instalado, es genial. No lo seguí usando porque, eh, yo creo que ese tipo de distribuciones con, con estos sectores de, 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 de ventanas, eh, que todo lo manejas por el teclado, yo creo que necesitas un monitor grande y con una muy buena resolución para realmente sacarle el partido, ¿no? Ya. Pero sí, lo, lo voy a, lo voy a reutilizar cuando haga algunas mejoras en mi, en mi escritorio, físicas. Sí, yo creo que poco a poco van incorporándose pantallas a, a nuestro escritorio. Y una, una curiosidad, una curiosidad, porque yo, por ejemplo, en mi caso ha sido imposible, bueno, ha sido imposible, eh, casi, casi imposible que mi mujer se viniera a, al mundo Linux. Bueno, digo, ha sido casi imposible relativamente, eh, porque he conseguido que cuando no le funcione el Windows, que últimamente es cada vez con más frecuencia, eh, utiliza un ordenador pequeñito, un Acer Spirit One, que es un ordenador de estos de 10 pulgadas, creo que es, en el que tengo puesto un, un Ubuntu, un Ubuntu no es. Entonces, bueno, sea una, un, una versión ligera de Ubuntu, sea un Ubuntu o un Subuntu, no, es un Ubuntu Mate, un Ubuntu Mate, un Ubuntu Mate. En tu casa, además de utilizarlo, eh, tú, ¿lo utilizas el resto de familia o solamente? Eh, pues, de hecho, eh, una situación muy similar a la tuya, porque mi esposa tiene una Mac, entonces, el, tiene el tema de que ya se está quedando sin espacio, y yo como he podido virtualizar, este, varios equipos y varios servicios, le, le monté una máquina virtual con, el, Elementarios, que tiene un pil muy parecido al, al, al Mac, este, está muy bueno, de hecho, tanto así, que yo se lo monté para ella y lo empecé a utilizar más yo. Está, está muy bueno, está muy bonito, está, y funciona muy bien, la verdad es que funciona muy bien. Entonces, este, ella estuvo un poco, una temporada con, grabando videos y haciendo para, las cosas que ella vende, entonces, eh, lo que hice fue que le coloqué un cliente de escritorio remoto en su Mac para que entrara a Elementarios, y allí, en una carpeta, este, ella iba colocando los videos que iba grabando para que, en un handbrake que tengo montado en un, en un, en Docker, automáticamente le hiciera la conversión al formato que ella lo necesita para subirlo a las redes sociales. Entonces, este, tiene tiempo que no lo usa, pero, por lo menos, por una temporada, este, logré que lo usara, y la verdad es que no le costó prácticamente nada. Ya, a ver, yo creo, sinceramente, que el, el problema, en general, es más por desconocimiento que por otra cosa. Que, al final, hoy en día, las diferencias entre un sistema donde esté montado un Linux con otro sistema, pues, prácticamente, no las hay. No, no, no. Entonces, yo creo que va más por eso, por el tema del desconocimiento, pues, que, pues, que no se da a conocer, que hay otras posibilidades más allá de, pues, de las establecidas. Y luego, respecto al tema de la suite ofimática, eso lo tengo claro, ¿no? Porque tú seguirás utilizando LibreOffice o utilizas otra suite. Sí, utilizo, no, ¿sabes qué? Utilizo mucho la de Google, o en Google Drive. Ah. Entonces, este, tengo muchos documentos en, en la nube. Entonces, cuando los accedo desde mi, mi estación de trabajo, pues, utilizo, obviamente, la que viene de, de la que está en la empresa. Este, y si no, pues, lo hago por el navegador web y utilizo el que esté allí. Sí, últimamente estoy probando, como monté en Nest Cloud, estoy probando los editores ahí de filmática que él trae, ¿no? Pero es básicamente el mismo principio, ¿no? Ya integrado en la web. No tengo, tengo tiempo que no utilizo un, una suite de filmática instalada ya en el, en el sistema operativo. Yo creo que eso se está perdiendo. Yo creo que eso se está perdiendo. Pero bueno. ¿Y respecto al navegador? Firefox. Firefox. Me encanta Firefox. Firefox. Este, estuve, empecé con Firefox, apenas empecé a probar Linux, por ahí en el 2000, no, inclusive mucho antes, como en el 2003, creo que fue que conocí, 2002. Ahí al principio, las primeras versiones, si mal no recuerdo. Este, estuve una temporada como hasta el 2013, algo así. Luego de allí empecé a utilizar el Chrome. Y luego, no sé por qué, me, 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 tenía como un sentimiento ahí de culpa y cambió otra vez a Firefox. Este, sobre todo porque en Firefox hay unos plugins que me gustan mucho, sobre todo de temas de ventana y grupos de ventana que funcionan en Firefox. Y ahí voy, ¿no? Y ahí a veces la voy intercalando, pero normalmente utilizo Firefox. Sí, yo creo que más o menos la, ¿cómo se llama? Mi vida con los navegadores es un poquito similar a la tuya. Hubo un poco de, estuve utilizando Chromium y Chrome, pero fue la época en la que Firefox iba muy lento y... Sí, es un famoso problema de memoria. Eso es, eso es. Después de que hizo el cambio, después de que cambiaran todo el motor de renderizado y todo esto, yo me he vuelto un incondicional de Firefox, pero vamos, de todas, todas, eh. De todas, todas. Bueno, después de una breve pausa en la que hemos tenido varias interrupciones profesionales, retomamos por donde nos habíamos quedado. Y yo que te, la siguiente quería, la siguiente pregunta que quería hacerte eran referente, pues, a más herramientas de las que tú utilizas habitualmente, como puede ser, por ejemplo, el cliente de correo electrónico. Si es que utilizas alguno de sobremesa o si ya, igual que con el, con el tema de la ofimática, directamente utilizas un cliente en la nube y ya está. Sí, sí, de hecho, este, la, la conclusión que llegas es correcta, ¿no? Tuve mucho tiempo utilizando Thunderbird, que funciona, funciona sin, sin sorpresas, o sea, funciona y ya, este, no te da dolores de cabeza, pero, este, igual, a lo mismo que, que ha sucedido con la ofimática, pues, he tratado de utilizar servicios web, principalmente, este, y nada, utilizo los, los, los clientes habituales, ¿no? Yahoo, Gmail, etcétera. Y, y no, o sea, pero utilizas el cliente directamente y no haces, porque yo, por ejemplo, sí que utilizo, no siempre, Thunderbird con Gmail. Tú directamente es en la nube. Sí, exacto, directamente en la nube. Tienes tu tiempo así, utilizándolo con, con, con Gmail y con Hotmail, creo que en aquel momento. No sé si hay gente que todavía utilice eso, pero bueno, este, funcionaba, funcionaba bien. Lo único que tenía que, aquel cuidado de, no sé si recuerdas cuando configurabas el, el POP, de que si querías que lo descargara, entonces lo borraba de la nube, entonces si descargaba el correo, a veces no lo veí, entonces tuve una temporada allí, hasta, hasta que logré entender realmente cómo era que funcionaba, este, pero ya, luego de, de un tiempo, pues, vi que realmente no me agregaba valor el hecho de descargar los, los correos, sino que, ya también con las facilidades y la accesibilidad que te da el internet. Pues, bueno, ahí lo digo. Y luego, respecto a, eh, mensajería, supongo que Telegram. Sí, el 99.9% es Telegram. Este, he estado allí pendiente a ver si, si alguien empieza a utilizar Signal. De hecho, creo que son, por un par de personas he podido conversar por allí. Este, y WhatsApp, pues, básicamente para temas familiares. Sí. Ya, afortunadamente tengo mis padres vivos y, obviamente, ponerles, explicar a ellos de que ya no usen WhatsApp, sino Telegram o Signal, pues, creo que voy a perder el tiempo, así que, lo usaré mientras pueda disfrutar de ellos. Claro, claro, al final, ¿para qué? Y luego, respecto al tema de audio y vídeo, utilizas clientes, o sea, para, bueno, tanto para una cosa como para la otra, ¿utilizas clientes en el equipo o no? O, 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 ¿te pasa como a mí, que yo, por ejemplo, el audio directamente, todo el tema de podcast lo escucho directamente en el móvil o? Sí, no, igual, igual, este, el, el, los videos, cuando son así en local, utilizo VLC. Que tiene una, verdad, maravillosa pieza de software. Y, y ya en la, en la, en la TV o en el móvil, pues, ahí tengo mi cliente de Bleds o Jellyfine, que lo he estado utilizando también. Y, y no mucho más. Y de música, pues, este, utilizo, para los podcast, utilizo en el móvil Podcast Republic. Me, me encanta esa aplicación, funciona muy bien ahí en Android. Este, y para todos los demás, Spotify. Ah, que valga la cuña. Claro, no, yo es que, bueno, a ver, yo solamente utilizo de normal, ¿eh? Solamente escucho podcast y siempre utilizo Antenapod. Y he probado otros, pero, no sé, siempre he determinado ahí. Sí, sobre todo es que para este tema de trabajo remoto y pandemia y confinamiento, etcétera, lo hablamos hace un momento, ¿no? El tema de los ruidos y los sonidos, este, mientras estás trabajando, o peor, mientras estás en alguna videoconferencia, este, entonces yo tengo que estar escuchando algo, ¿no? Este, si escucho podcast, pues, no me puedo concentrar porque quiero escuchar el podcast. Ya. Si coloco música, para mí es indispensable para abstraerme en lo que estoy haciendo y, y tratar de desconectarme lo que pasa, lo que pasa detrás de mi escritorio. Claro. Y ahora, el tema de gestión de contraseñas, ¿hay que estás utilizando? ¿Propio, externo, del navegador? No, no, uso, tengo, debo tener más de 10 años utilizando equipas. Uf, sí, ya, debo tener fácil unos 15 años utilizando equipas. Sí, y lo que hago es que, de unos años para acá, utilizo SyncThings para sincronizar el, el archivo que, con una base de datos ahí encriptada, en la PC, en el, en el móvil, en, en los clientes. Bueno, sí, básicamente es eso, la PC y el móvil, que es lo que accedo a las reseñas y, y ya. Sé que hay servicios, eh, muy interesantes que puedes hostear, eh, la verdad es que no me he animado a hacer el, el salto, o sea, eh, nada más por el hecho de no tener que mantener otra cosa, ¿no? El, funciona muy bien, el equipa, o sea, ha pasado de disco duro en disco duro, este, cualquier cantidad de años y, y nunca se ha conocido ni se ha dañado, y, además, con un archivo pequeño, o sea, para mí me funciona así. Bueno, no, o sea, al final, yo creo que lo más importante es, eh, utilizar algún sistema de, de contraseñas que esté fuera de, del, del mercado general, quiero decir, que esté fuera de tu navegador, ya sea Firefox, Chrome, Chromium, o el ordenador, o el navegador que estés utilizando, porque yo creo que eso es, eso es algo fundamental. Sí, yo creo que hay que balancear, hay que balancear, porque, obviamente, por ejemplo, eh, la contraseña para entrar a la, a la página del supermercado, yo no tengo problemas en utilizar el gestor de contraseñas de, de Firefox, que viene con el navegador, o sea, o por ejemplo, la de mi correo, no, o la, o la de, la de la cuenta de acceso a, a, a mis equipos, o servidor, o Wi-Fi, por ejemplo, eso no lo guardo. Allí, entonces, este, yo creo que se puede crear un balance, ¿no? Este, al final, este, evaluando, ¿no? Y, oye, si se filtra la contraseña de mi tienda, de, no sé, de lo que sea, pues, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ah, bueno, a ver, eh, esto es como todo, sí, es, creo que vas subiendo gradualmente, ¿no? Está aquel que utiliza como contraseña un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, el siguiente que utiliza la misma contraseña para todos los servicios, eh, vas creciendo, ¿no? Y luego, pues, un poco, claro, el criterio que marcas tú es un criterio muy razonable. No, pero tienes, tienes razón, hay que matizarlo porque, obviamente, yo estoy asumiendo, yo estoy asumiendo que nadie utiliza la misma contraseña en dos sitios, porque sí, 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 nada más con que se filtre una vez, ya todo lo demás, este. Correcto. Paso a mejor vida. Y luego, o sea, hasta ahora hemos visto un poco la parte más habitual que hace cualquier usuario con, con, con unos conocimientos normales, ¿no? Del, del, del ordenador, o de, 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 de un equipo. Entrando ya más en el tema de, por ejemplo, el terminal, ¿tú ahí cómo te manejas? Eh, he tratado de, de aprender mucho, sobre todo estos últimos dos, dos años, este, digamos, ya hace años, hacía lo básico, ¿no? Bueno, cómo actualizar el sistema, mover archivos, copiar, crear un directorio, poco más, ¿no? Bueno, este, he tratado los últimos dos años, ya cuando, no, mentira, un poquito más, cuando ya empecé a, cuando conocí la Rapper, que me compré una, este, me di cuenta, bueno, que realmente para sacarle el máximo provecho, pues había que pasar de cualquier entorno de escritorio y aprovechar la poca RAM que trae para todo lo demás. Entonces, entonces, allí ya, ya de autoridad, está leyendo, practicando, bueno, allí fue que me, me conseguí con, con tu blog, genial, no es porque esté yo aquí, pero es genial. Los tutoriales me ayudaron muchísimo y todavía me siguen ayudando porque obviamente sigo aprendiendo. Soy un usuario, digamos, casi típico, entonces, este, todavía me falta, me falta aprender muchas cosas, pero, eh, gestionar servicios, de repente modificar archivos en BIM y cosas por el estilo, lo puedo hacer con, con comodidad, este, me encanta, me encanta. Hombre, a ver, yo, yo creo que aprender nunca, o sea, es algo que nunca va, nunca tiene fin, nunca tiene fin, siempre encuentras algo más, o sea, llega un momento, yo por lo menos, eh, digo, ostras, es que prácticamente estudias algo, terminas y dices, es que no sé nada, es que no sé nada. O sea, tienes ahí un, un, un campo tan vasto de cosas que aprender que, 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 de verdad, que asusta. Sí, de hecho, me hiciste recordar que cuando, creo que en el, 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 apenas escuché tu podcast, es que hay una frase o un comentario que tú haces con cierta frecuencia y es que cuando convencionas de que para qué vas a perder tiempo, que sientes que eres poco productivo cuando utilizas el mouse y tienes que estar moviendo de un lado a otro. Y cuando en el terminal se puede hacer tan rápido. Cuando yo escuché esa frase, yo dije, no, este, este es el podcast que yo tengo que escuchar y, porque a mí me pasa igual, este, la mayoría de las veces que yo interactúo con, con Linux es en la terminal, o sea, el 95% del tiempo es así, es lo, lo que me parece más práctico, más productivo y donde termina realmente aprendiendo cómo están hechas las cosas, ¿no? Es allí. Entonces, de acuerdo contigo en que no es algo obligatorio, pero definitivamente, este, te ayuda muchísimo. Está, yo diría que inclusive es subvalorado. Sí, a ver, yo creo que, sobre todo últimamente, ¿eh? Con todo el movimiento que está haciendo Microsoft con respecto a la mirada que ha echado hacia integrar Linux en su sistema, el traerse el terminal, si todo eso lo está haciendo porque ve que ve que hay ahí algo, es porque algo será, siendo el entorno de escritorio, pues, más mayoritario de los que hay hoy en día. Sí. Pero bueno. Y luego, respecto a BIM, NANO y EMAX, ¿o...? No intenté probar EMAX, este, pero, porque, digamos, ya cuando empecé a probar y a manejarme un poco en BIM, pues, me cuesta creer que haya algo más eficiente que eso y me disculpan lo que... No, pero la verdad es que casi no lo conozco, este, yo creo que con BIM tengo, tengo más que de sobra. Este, de hecho, casi todo lo hago en BIM y, y de repente aquí para mostrar un poco de que no, tampoco soy muy bueno, este, cuando tengo que copiar cadenas de texto muy largas, por alguna razón en BIM no lo logro hacer bien. La tabulación, la sangría que me hace, cuando pego textos con muchos saltos de línea no me gusta, o sea, no lo, no lo respeto. Entonces, cuando tengo que hacer eso, normalmente utilizo NANO. Para todo lo demás, directamente en BIM. No me he puesto realmente a revisar qué es lo que estoy haciendo mal porque seguramente es un error de capa 8. A ver, yo, 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 por ejemplo, por ejemplo, en el caso de BIM, el tema es que me pasa igual que con el resto, ¿no? O sea, cualquiera puede pensar que un editor de textos, pues, como podría ser cualquier sitio filmática, ¿no? Pasado un tiempo, ya lo conoces perfectamente, pero es que BIM, por mucho tiempo que pase, siempre hay más cosas que aprender, siempre hay más, siempre hay más. O peor, que hay cosas que se te olvidan y luego te, luego te acuerdas que estaban allí, ¿no? Y tienes que volver a aprender. Sí, sí. Y respecto a programación, ¿eso te queda muy lejos, muy cerca? Pues, muy, muy, bueno, más o menos, ¿no? O sea, para mí, para mi trabajo no necesito programar ni colocarme una sola línea de código, pero en mi época de universitario sí me gustó. Fue una de las cosas que más me entretenía de la carrera y, pero lo abandoné, me dediqué a desarrollarme profesionalmente, entonces, este, no, no seguí profundizando. Afortunadamente, otra vez, gracias a la Raspberry, pues, empecé a estudiar lo que son los scripts en Bash y es el que más uso. Tengo allí, empecé a estudiar un poco de Python, pero todavía no lo pongo en práctica realmente. Estoy allí haciendo unos cursos, pero no me he puesto realmente a migrar los scripts que ya tengo en Bash para pasarlo a Python. Pero sí me gustas. Todo trato de automatizarlo por allí. Pues, yo, fíjate, yo hay cosas que tengo claro que están mejor en Bash y otras que están mejor, bueno, que están mejor. Que a mí me gustan más en Bash y otras que me gustan más en Python. Yo creo que no hay ningún lenguaje de programación que sea incompatible con otro. Simplemente es por lo que te resulte más cómodo y más práctico en un momento determinado. Totalmente, estoy de acuerdo. En un momento determinado, ¿te apetece hacerlas en Bash o prefieres hacerlas en Bash porque va a ser más rápido? Y otras, pues, en Python, no sé. Y ahora que nombras a la Raspberry, ¿cómo llevas ese invento? Bueno, pues, eso ha sido amor a primera vista, la verdad. Comencé con la Raspberry, yo no tenía ni idea de qué hacía o para qué servía esto, hasta que me compré un NAS comercial. Y es un NAS muy bonito, pero resulta que tiene un CPU con una arquitectura que no soporta hacerle prácticamente nada, ¿no? Lo que trae el fabricante ya. Entonces, empecé a ver de que, oye, que está Docker, que está esto, que está aquello. Entonces, vi que con esta maravilla del tamaño de una tarjeta de crédito, pues, tenía allí un computador y de paso en Linux, que había ya unas buenas distribuciones disponibles y no, y ahí empecé, de verdad, que de cabeza. De hecho, cuando fue, creo que fue ayer, pasé una foto. Ya tengo tres Raspberry que allí las estoy mostrando y es una maravilla. Es una maravilla, de verdad, lo que se puede hacer con la Raspberry y la facilidad, ¿no? Que tú tienes de poder ir trasteando con algo sin tener que dejar a tu casa sin internet o sin tener que dañar tu computadora de trabajo, como hice yo irresponsablemente. ¿Y actualmente qué tienes montado en la Raspberry o en las? Bueno, principalmente lo uso para utilizar el servidor DNS, el P-Hall, de forma redundante. Lo tengo ya en una máquina virtual, aparte está en una Raspberry y en otra Raspberry, porque, bueno, por X o Y a razón, a veces me toca apagarlo, darle mantenimiento, limpiarlo. Entonces, en mi servidor, en mi router, perdón, allí coloco las diferentes direcciones IP de las P, donde tengo el P-Hall y ahí se va balanceando, ¿no? Cuando una no responde, pues, le pasa la petición a la otra y funciona genial. Bueno, claro. Y principalmente eso, y ¿qué más he probado con...? Yo he oído Docker, he oído Docker. Ah, bueno, obviamente, todo en Docker, todo en Docker. Sinting, por ejemplo, ahí está en Docker. Este, oye, es que me pongo nervioso tratando de recordar todo lo que tengo allí. Este, pero déjame y le echo una ojeada. Sí, claro. En NetData también lo tengo allí para monitorear. Aunque hace poco estuve viendo de utilizar el cockpit. Creo que lo voy a probar. Me parece más ligero que NetData. Ajá. Pero sí, todo, todo en Docker. De hecho, este, fue Docker lo que me motivó a empezar a trastear con la Raspberry. Este, lo que es pendiente es un poco, un poco este tema de poder utilizar sensores, utilizar las EPI. Ah, eso, eso. Este, ahí no, todavía no me he metido. Quiero colocarle algún sensor de temperatura, de humedad, para medir ahí dónde están los equipos. Este, donde tengo el rack allí. Ponitorar un poco allí. Este, me falta allí trastear un poco con eso, pero, pero ahí va. Ya, es que, es que, claro, el tema de los servicios da muchísimo juego, ¿eh? El tema de los servicios de tener, levantar un servicio, que además tiene la ventaja de que no te tienes que, te iba a decir manchar, pero bueno, realmente con poner un sensor no te vas a manchar de nada. Pero no te tienes que, no tienes que poner manos a la obra a hacer nada, sino que directamente, pues, desde tu terminal lanzar lo que tengas que lanzar y ya lo tienes, lo tienes levantado. Y claro, eso es lo que en alguna ocasión he dicho, lo del subidón de adrenalina. Eso de poder tener tu servicio, tu propio, a un cloud funcionando, tu Nest Cloud funcionando. Sí, sí. De hecho, ahí mencionaste Nest Cloud. Creo que uno de los primeros que monté fue COPS, que es este servidor de libros. Cuando tú tienes Calibre, yo tenía, usaba Calibre desde hace bastante tiempo. Por el Kindle. Entonces, utilizaba iCalibre para tener ordenada la biblioteca. Entonces, bueno, mira, puedo montar un COPS allí en la Raspberry para que haga servidor. Ah, bueno, puedo utilizar el mismo Calibre web. Y luego monté el mismo Calibre en la Raspberry. Pero bueno, ahí sí, la pobrecita le costaba mucho porque la biblioteca Calibre como tal es muy pesada. Necesita mucha RAM. Entonces, bueno, eso sí, lo fui ya colocando en un equipo aparte. Pero de verdad que le he sacado el jugo impresionante. O sea, Grafana, el Calibre, un servidor de correo de Visual Studio. Perdón, un servidor de código de Visual Studio Code. Este, ¿qué más utilizo allí? Nextcloud también lo probé. Proxinverso, obviamente Pijol. Este, tengo, ah, tengo un contenedor que cada dos horas me va midiendo la, haciendo el speed test de velocidad para ver si tengo problemas con el internet. O sea, no, 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 no le quedo más porque la pobre no tiene más RAM. Bueno, a ver, yo creo que lo que disfrutamos realmente es eso. Es probando, subiendo, poniendo en marcha, probando nuevos servicios. No sé, al final es que realmente ahí es donde le sacas todo el partido que le puedes sacar. Todo el gusto que puedes hacer. Sí, lo único, lo único que no me ha gustado de la experiencia que tengo que hacer con las malas es que obviamente el labo más frágil de la Raspberry es que es la microSD. O sea, si tú instalas el sistema operativo en la microSD, este, no te va a durar mucho. La verdad es que no te va a durar mucho. Los ciclos de escritura que soporta una microSD no es mucho. Y si compras algo de calidad, pues te va a salir casi que tres veces más que la Raspberry. Ya. Entonces, lo que he probado, no sé si tú lo has probado, Lorenzo, es algo que se llama Berryput. ¿Qué se llama? Perdón. Berryput. No. Berryput es un, es tú, básicamente es un archivo, una serie de archivos que tú colocas en la microSD y arranca desde allí. Entonces, él te permite instalar el sistema operativo en una memoria USB que te es conectada o con ISQC, si tienes un servidor de ISQC en tu red. Entonces, básicamente solo utiliza la microSD para hacer el boot inicial. O sea, los primeros segundos y ya todo lo demás funciona desde una memoria USB o desde ISQC. De hecho, es como lo tengo actualmente, ¿no? Porque ya he perdido varias memorias microSD por el mismo tema. ¿Qué? ¿Qué tú tienes, la 3 o la 2? La, la 3, la 3, la 3 plus, la que viene con un giga apenas. Bueno, igual giga para servicios y Docker da para bastante, me parece. sí, 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 al final da para mucho muchas veces pensamos que no pero es que da para mucho a ver yo lo estoy utilizando ya directamente en USB todo o sea, las que tengo están todas funcionando con USB pero es porque es la 4, ¿no? que sí te permite de forma instalada allí sí, sí, sí excelente, tengo que probarla nunca hay suficiente en la casa nunca hay, nunca hay siempre se puede más siempre se puede más ¿y qué te iba a preguntar? bueno, y luego en a ver, esto hemos hablado del tema de la Raspberry el tema de Docker una curiosidad que tenía ¿cómo sales tú a internet? o sea, ¿tú accedes desde la calle accedes a tus equipos o solamente lo haces en local? mira, buena pregunta resulta que hasta hace unos meses yo tenía conexión tenía IP pública IP pública, dinámica como lo que debería ser normal tuve muchos problemas con el proveedor de internet vivo en una zona relativamente nueva entonces no hay cobertura de otros proveedores y empezaron a tener muchos problemas con el servicio de internet y empezaron a hacer cambios uno de esos cambios me metieron en un Cgenap cambiaron algo allí en la infraestructura y a toda la comunidad nos colocaron detrás de un Cgenap entonces no podía tener acceso a internet y de hecho allí fue que empecé a preguntar por los VPS tú me recomendaste el de Contabo probé y lo que hago es que allí tengo un proxy inverso y tengo un servidor de de WideWare entonces lo que hago es que conecto mis equipos a ese servidor VPN y utilizando las direcciones IP utilizando ese túnel es que yo accedo a mi servicio desde fuera claro el VPS recibe las solicitudes y utilizando el túnel él llega hasta mi red para para servir lo que tenga que servir o sea que el VPS también es otro elemento a añadir en toda tu infraestructura sí 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 indispensable ahora que estoy detrás de un Cgenap si el VPS no pudiera vivir y además del y además del WireGuard ¿qué más chismes o bueno qué más servicios tienes en el en el VPS tengo Jitsi que puedan contar que se puedan contar tengo Jitsi este que ha funcionado bien o sea estoy utilizando el el tier más bajo que ofrece Contao que es el de creo que son 4 GB de RAM y dos procesadores creo que es este y la verdad es que funciona muy bien está ahí el Proximverso el Jitsi tengo el NetsCloud lo tengo allí que por cierto con esta noticia que reescribieron el OMV en Go pues yo creo que definitivamente hay que evaluar hacer el el cambio ¿qué más tengo allí? en este momento no recuerdo ah tengo una página web este uno de las opciones los simuladores de carrera el el SimRacing entonces la página web del equipo está allí en el WPS perdón de Wordpress ah en Wordpress ajá un contenedor de Wordpress este ¿qué más? ¿qué más? sí yo creo que eso es lo más lo más importante que tengo allí y no te ha dado porque bueno a mí desde luego yo en un momento determinado probé hacer algún tema de servicio textos de o sea una página web pero del tipo estático yo creo que utilicé Pelican en su momento pero eso es nada ¿no? directamente Wordpress o ya sí no me quise poner a reinventar la rueda además que no era yo precisamente el que iba a editar y a generar el contenido entonces ahí se fue este este monté el contenedor aquí está Wordpress úsenlo o sea ellos no saben que es un WPS ellos no saben que eso está en Docker y tampoco lo tienen pero o sea realmente lo usas como si estuviera instalado en este allí directamente en el hardware ¿no? entonces ellos se meten ellos editan agregan quitan entonces este está perfecto cuando no funciona reinicio el Docker y ya quedó sí sí es que esa es una de las grandes ventajas al final y nunca lo bueno yo por lo menos nunca lo pienso o sea siempre pienso desde mi lado nunca pienso o vaya intento pensar también desde el lado del usuario final pero el usuario final para él todo lo que hacemos detrás de bambalinas él no lo ve él no sabe si tienes un Docker si todo eso está corriendo directamente en un ordenador o en un WPS o en todo ese tipo de cosas no simplemente ven que funciona y es lo único que les importa que al final es lo que es realmente importante que funcione sí realmente es así es así como dice y claro el WPS que con qué con qué distribución lo tienes funcionando pues mira allí en cuando voy a tener solo terminal confieso que he evaluado muy pocas opciones o sea siempre siempre voy con Ubuntu Server este de hecho este de las tres Raspberry que tengo dos las tengo con Ubuntu Server para ARM las tienes con Raspberry bueno con Raspberry una sí con Raspberry una sí la otra las otras dos no para probar a ver estabilidad qué tal se comporta si se nota que le cuesta un poquito más moverse aunque yo creo por el tema de las memorias USB que es donde tiene el sistema operativo por ahí el tema pero pero sí normalmente en máquinas virtuales o en 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 este utilizo Ubuntu Server me parece que está muy bien me ahorra sobre todo tuve tiempo con Debian este que sé que es lo mejor este para para ya cosas serias en producción sé que es lo mejor este obviamente poniendo de lado recasentos y esto pero este Debian Debian este es lo mejor comparado con Ubuntu Server pero me ahorra mucho tiempo en ciertas configuraciones ciertos servicios y paquetes que ya trae entonces ya después de cierto tiempo tú empiezas a valorar las cosas que te ahorran tiempo me parece claro sí 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 no yo al final muchas veces bueno creo que es igual que le pasa a los usuarios ¿no? al usuario final de tu WordPress pues nos pasa un poco a nosotros también lo mismo que sí sabes que el otro está pero bueno ya vas al grano vas a lo rápido y lo que sabes que te funciona que también es un poco lo importante ¿no? así es así es ¿y qué más? a ver yo creo que te he preguntado hasta la saciedad no a ver creo que es importante ¿no? al final pues la parte del usuario que normal el usuario que trabaja normalmente con un ordenador pues vaya tiene que ver que entrar en este mundo no es nada complicado por un lado que es exactamente igual de sencillo que utilizar un ordenador con cualquier otra plataforma con la ventaja de el mundo que hay detrás de todas las posibilidades que puedes hacer no totalmente de acuerdo claro el otro día probablemente se puede hacer ¿no? pero en el ordenador de trabajo también tengo montado o sea también tengo montado tengo utilizo Windows porque lo tenemos así plataformado y no hay manera de escaparse y el problema es o con el que me encontré era con los atajos de teclado algo tan sencillo como los atajos de teclado que haya determinados atajos de teclado que yo no he sabido modificar o no sé si se pueden modificar que a lo mejor no se pueden modificar claro a mí eso me da muchísima rabia porque al final la gran ventaja que tienes con Linux con cualquier distribución es que puedes modificar no solamente los atajos de teclado que sería lo más básico es que puedes modificar absolutamente todo sí todo el comportamiento no yo estoy de acuerdo porque a ver antes antes costaba mucho más porque primero no había tanta información disponible en mi caso yo no estaba rodeado de personas o personas cercanas que lo usaran y que me pudieran orientar porque yo creo que eso es lo que también hace la diferencia al momento de adoptar alguna solución que alguien te dé algún asesoramiento o acompañamiento inicial y lo otro es que lo poco que conseguías lo conseguías en inglés entonces si si el inglés no es tu idioma materno o no es el idioma que tú normalmente manejas pues es un choque es un lo hace mucho más difícil poder entender los conceptos entonces pero ahora o sea estas herramientas de donde se cuelgan videos o sea youtube o sea la cantidad de tutoriales de blogs que hay y contenido disponible en el idioma que tú hables este o sea ya lo ponen muy muy fácil o sea te llevan pantalla por pantalla o sea el que no quiere el que no lo haces porque no quiere o simplemente no le interesa o sea pero creo que excusas no hay el hardware es más económico que nunca las soluciones en la nube también te lo pone muy fácil a veces uno quiere comprarse te lo digo por mi caso a veces te quieres comprar un servidor pero si te tienes que comprar el almacenamiento y los datos y realmente pones a sacar cuenta y comparas lo que te costaría tenerlo en la nube y es difícil o sea ¿cuántos años te tomaría amortizar algo que puedas comprar para tu casa además de todo el tema del costo eléctrico en fin entonces yo creo que si cualquiera cualquiera lo puede hacer si tiene la disposición y que sea razonable yo creo que lo que está sucediendo mucho ahora con este gran boom que están teniendo los NAS comerciales y que todo el mundo quiere tener sus datos en su casa este tema de la privacidad y el anonimato y la mayoría que lo que quiere es tener su propio servidor multimedia en casa no están dispuestos a pasar por la curva de aprendizaje quieren que tú se lo des ya todo hecho y no quieren leerse un tutorial donde te explican qué es Docker y cómo funciona Docker eso lo veo en los grupos de Telegram en otros grupos que estoy de Telegram y ese es allí donde yo creo que también se falla un poco no sé si es la no quiero sonar como un abuelito pero es como que cada vez las generaciones más nuevas pues están lo que quieren es o asumen mejor dicho que así como tú le das un botón y se enciende la luz pues que tú le das un botón y todo debería funcionar y no están dispuestos realmente a aprender qué es lo que hay detrás de esto bueno también es una es una opción ¿no? como decías antes de tus usuarios de WordPress quieren utilizarlo y ya está no todos tenemos que preocuparnos de cómo funciona la nevera no te acuerdo vas a ver la nevera y coges mi punto es que por ejemplo hay mucha gente oye es que yo quiero montar una VPN pero tú le dices oye pero es que tienes que revisar qué protocolo la encriptación qué tal qué los puertos entonces tú sientes que se fastidian o que algunos se ofenden porque tú le dices oye deberías leer esto entonces porque no es más fácil pero bueno o sea es que lo que tú quieres usar requiere conocimiento o sea no es lo mismo no es lo mismo que antes bueno a ver el que quiere utilizar esto pues tiene que aprender no hay más remedio el que no pues el que quiere utilizarlo a nivel básico pues pues bueno que lo utilice a nivel básico o que pues pague por los servicios de la nube yo creo que también el problema está en que muchos lo que quieren o lo que queremos es las dos cosas que sea gratis y además claro eso no puede ser así que pero bueno esto ya esto ya es un poco divagar si nos fuimos nos fuimos pues nada alguna cosa más que quieras aportar alguna cosa que quieras contar o alguna no sé alguna sugerencia idea eh a ver bueno no sé este este bueno primero que todo agradecerte Lorenzo por la oportunidad y esta gran idea de que usuarios normales podamos podamos también compartir un poco la experiencia de cómo ha sido nuestra incursión en este tema de Linus principalmente este y agradecerte sé que hablo por muchas personas agradecerte por tu gran trabajo por tu aporte los tutoriales este yo sigo leyendo artículos que tú publicaste hace años que me siguen sirviendo todavía y para un ejemplo por ejemplo lo de SystemMD que en estos días estaba yo tratando de hacer algo mejor hecho y gracias a ese tutorial lo pude hacer y estoy súper contento este de verdad que que nada quiero tomar metos para darte las gracias y que de verdad que no no ha sido en vano de verdad que has ayudado mucho a la comunidad de verdad que sí bueno a ver al final todo se hace un poco por gusto y por no sé es complicado no lo importante es que mientras lo sigas disfrutando lo puedes hacer es verdad no se puede más claro pues nada muchísimas gracias por haber participado la verdad es que ha sido muy interesante y nada seguimos en contacto en fin sinceramente espero que hayas disfrutado de la entrevista tanto como la disfruté yo a pesar de los inconvenientes que tuvimos de las llamadas de trabajo y ese tipo de cosas pero bueno la verdad es que para mí fue un placer y sobre todo tengo que darle las gracias a JF por haberse venido y haber querido participar en este podcast espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues en fin te agradecería una valoración ya sea en Evo Sonapelpodcast porque esta es la única manera de dar a conocer el podcast incluso pues con un comentario con un retweet sobre todo con un retweet un retweet un retweet en fin como tú quieras te he dejado un enlace en las notas del episodio del podcast para que me puedas ayudar con esto además las notas del podcast que están en atareado.es barra podcast barra 258 te dejo los enlaces que hemos mencionado a lo largo del mismo y sobre todo quiero recordarte que este es un podcast de la maravillosa fantástica y estupenda red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a esta fantástica y fabulosa red en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes un saludo un saludo un saludo Gracias.